hola les queremos dar una cordial bienvenida a todos y felicidades a todos los padres en su día el tema esta semana los discípulos y la cena del señor viene de primera de corintios 11 26 que dice así pues todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa la muerte del señor anuncia es hasta que él venga adoradores de todas edades la enseñanza que deseabas el toque que anhelaba está aquí venga y disfrute de una semana de administración taller y práctica en adoración a través de la danza en el retiro conferencia danza para cristo aprenderás sobre la danza con mantos danza con banderos danza con banderas y danza interpretativa un día para cada instrumento además tendrás la oportunidad de poner en práctica inmediatamente en el concierto local de julio 17 sientes un deseo particular de expresar tu alabanza más allá del cántico puedes caminar y alzar tus manos entonces esta es tu oportunidad oh moradora de sillón regocíjate y canta porque grande es en medio de ti el santo de israel no importa tu edad no importa si eres hombre o mujer niña o niño segunda de samuel 6 5 dice y david y toda la casa de israel danzaban delante de jehová con toda clase de instrumentos de madera y de allá con arpas salterios panderos flautas y símbolos no te lo pierdas será un tiempo de regocijo unción bendición llamado y dedicación ven y descubre el llamado de dios para tu vida para registrarse comuníquese con la hermana el ciragüero o rosita córdoba al final del culto será viernes 8 de julio lunes 11 martes 12 y miércoles 13 de julio cuatro días de taller con almuerzo incluido los anuncios se pueden ver en youtube.com buscando a ts roc anuncios por favor tome este momento para asegurarse que su celular esté apagado o silenciado please take this time to ensure your cell phone is silenced esto concluye nuestros anuncios dios le bendiga